Buenas, bienvenidos a mi primer vídeo como youtuber. En este vídeo les voy a mostrar los riffs de evolución que más me gustan, que más me gusta tocar. Los voy a tocar y se los voy a mostrar, así que bueno, vamos a ver tres canciones, Habitual, Reyes del Mundo y Abismo. Así que bueno, sin nada más que decir, vámonos más con ese intro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, para empezar, lo primero que tocamos en este riff es como una bajada de notas que va una y una. Primero abajo, después arriba. Siempre alternando la sexta cuerda. En este caso... Y bueno, combinado todo... Y en tiempo, tres y... Podría haberlo hecho con palm muting, que queda muy bien. Pero bueno, me gusta más al aire. Como más... La parte del estribillo tiene... Son acordes en quintas que van bajando, utilizando también primera y segunda cuerda... Todo el tiempo, como en Hollywood. Es decir, tres y... Segunda parte... Segunda parte... Lo contrario a la primera, que primero bajamos... Segunda, sube... Y esa última parte, muy fácil... Palm muting a full... Después agregamos sexta cuerda... Y terminamos... Y un, dos, tres y... Un, dos, tres... Y un, dos, tres... Gracias por ver el video. Vamos por partes. La primera parte, la parte bingo gira, solamente es muy fácil. También acorde en quinta para muting a full. Primero bajamos, después subimos. Y hace como la melodía. La segunda parte de este riff va con machaques o acentuaciones. Y un slide de cuerda. Ahora arranco con el dedo uno. Y vuelvo con el dedo dos. Y ataco al final. Y hago tres, dos. Y tenemos la combinación de ambas. De parte del tapping. Y de vuelta, muy fácil. Misma figura, pero bajamos un tono en el dedo acá. Muy fácil. Esa última parte. Y la última parte que también está muy tremenda. Primero hacemos en cero. Después en uno. También lleno de slides. Golpes. Y al último, una extensión del primer riff de este, digamos. Solamente que lo hacemos acá. El pasaje de acá hasta acá es bastante complicado. Pero bueno, ahí más o menos tenemos los riffs que más me gustan de Abismo. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente tema. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, para empezar el riff es sencillo, es medio rock and roll, porque hace... Bueno, ya empieza tensionando el sonido del rock and roll, pero lo que voy es que... Me da esa cuestión ahí medio bailantesca. Traducido a lenguaje metalero... Llegando a la estrofa. Una de mis favoritas. Muy fácil, todo acorde en quinta, mucha mano derecha nada más. Y la parte del breakdown... Solamente con quintas y palm muting. Después se suma también la gran mega death. Segunda parte del breakdown. Volvemos a usar un poco de slides. La parte final que ya te deja ir con ganas rompe todo. Así que bueno, eso fue Rayes del Mundo de Evolución. Espero que les haya gustado. Soy malísimo, boludo. Bueno, bienvenidos. Este es mi primer video como YouTuber. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Este es mi primer video como YouTuber. Este es mi primer video. Bienvenidos a mi primer video como YouTuber. En este caso les voy a mostrar... No, en este video la concha. Les voy a mostrar más que nada. Más o menos la concha. Esto no puede ser, boludo. Es una necesidad de menancia. ¡Sin interrogante! Hoy